Bienvenidos a la nueva serie de estrategias simplificadas, donde aprenderás a atacar diferentes puntos de varios mapas de forma rápida, coordinada y sobre todo muy divertida. Empezamos con Chalet. Os enseñaremos a atacar de manera simplificada las bombas de museo y cocina y las de garaje y bodega. Hoy empezamos con la bomba de museo y cocina. El ataque consiste en asegurar la zona exterior y atacar rápidamente la bomba de museo. Para atacar este punto necesitamos esta selección de agentes. Jhin, Amaru, Sledge, Nomad y Gridlock. Cada agente tiene una función específica. Vamos a ver el orden de ataque y qué tiene que hacer cada uno. Nomad es la primera en aparecer en escena. Tendremos que ir con flashes y su primera función será asegurar con airjabs que los defensores no salgan al exterior para que no haya sorpresas, colocando uno en la salida del balcón de habitación principal, otro en la ventana doble de la habitación principal y otro nos lo guardamos por si hubiese que reemplazar alguno. Una vez hecho eso, lanzará las tres flashes dentro del punto de museo para denegar la acción de los posibles ADS de Jägger o magnetos de Wamai y después cubrirá la salida de posibles piqueos desde una posición segura. Sledge romperá la ventana de museo y lanzará sus granadas en ángulo recto con el marco de la misma para quitar las trampas o alambres que haya bajo esta y así facilitar la entrada de su compañera Jhin. Gridlock tiene que lanzar una granada de humo por la dronera de tal forma que tape la visión desde la conexión de cocina y el pasillo hacia museo. Una vez lanzado el humo, puede también lanzar sus pelapatas hacia el pasillo de museo y la conexión entre puntos para ralentizar el avance enemigo. Incluso puede lanzar su tercer juego de pinchos a la salida inferior del garaje. Amaru tiene la posibilidad de buscar una zona elevada desde el respawn del patio delantero apuntando a una de las posibles posiciones enemigas del punto de museo y así eliminar una posible amenaza antes de entrar. También deberá despejar de trampas la ventana por la cual accederá al punto pudiendo disparar a la zona alta de la puerta de garaje con su escopeta, la cual comunica con el suelo del punto. En la fase de ataque, Jhin es la primera en entrar. Lanzará una de sus candelas por la ventana cargada al 100% y hacia el fondo de la sala. Asaltará el punto, limpiará a los posibles defensores y se colocará con su escopeta en esta posición esperando al enemigo. Si nos sobran candelas, podemos lanzarlas hacia el pasillo para frenar el avance del equipo contrario. Amaru entrará por la ventana de museo usando su habilidad una vez que la candela de Jhin haya estallado. Su función es entrar al mismo tiempo que Jhin para sorprender a los defensores del punto y hacer refrags en caso de que sea necesario. Luego se quedará dentro cubriendo. Si Jhin muere, Amaru podrá coger su posición utilizando la escopeta secundaria. Sledge entrará justo después de Jhin y plantará encima del expositor central. Una vez plantado el Sedax, permanecerá con Jhin y Amaru en punto ayudando a la cobertura. Gridlock se quedará en la ventana ayudando a la cobertura del Sedax. Si por cualquier motivo muere Sledge, será ella la que plante. Nomad permanecerá en la misma posición que en la fase de preparación cubriendo las salidas de las ventanas. Cada uno a lo suyo. Nadie cambia de posición. Nadie entra por otro lado. Nadie hace nada que tiene que hacer otro. Cada desviste o cambio de función altera la sincronía y el tiempo de ejecución y no queremos eso. Calls altos, claros y precisos. No sirve de nada que digas que hay una cabeyra en biblioteca. Una cabeyra en biblioteca para evitar esta strat lo único que puede hacer es sentarse en la chimenea con un libro a esperar. Es importante dronear pocos segundos antes de entrar. Así podremos ver cómo tienen la defensa en el punto y sobre todo dronear también la planta inferior para evitar la acción de pulse o un posible spawnpeak desde garaje. Vamos a atacar punto, así que dronearemos zonas cercanas a punto o que puedan afectar a la entrada a punto. De nuevo, nos da exactamente igual que hay una cabeyra en biblioteca. En el caso poco probable de que el enemigo tenga guarden en museo, la strat se anula casi al completo, pero siempre puedes probar suerte. Ten en cuenta las siguientes posiciones típicas del enemigo en punto. Eso es todo. Recordad que podéis verme a diario en Twitch y seguirme en Twitter. Os dejo con un ejemplo de lo que debería pasar si todo sale bien. Nos vemos en el siguiente. Tengo yo el roto, tengo el roto. Puedo decirlo si avanza por el roto. Vale, Marina, porque no lo dices. Voy a quedar aquí en lo alto de la mesa. Comedor. Cocina apuntando en el roto. Todavía no entra. No tiene drone creo ya, lo rompí. Sí, ahora va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. La locación, la locación. ¡Han trao! Hermano, te mueres. Buenísima. Dos seguidas, chavales. Es que no tiene contra.